¡Woo! ¡Hola chavales! Aquí estamos en un nuevo vídeo de FIFA 15 modo carrera con la Unión Demortiva Las Palmas y como estáis viendo jugamos contra el Barça contra el Barça B si señores, jugamos en casa con nuestra afición episodio número 17 de este gran modo carrera y como no y como siempre con los comentarios del partido ¡Willy Sneed! Bueno chavales aquí tenemos a los jugadores como se están saludando y bueno, ya hacía tiempo que no subían nada del modo carrera ya hacía tiempo que no subían nada ningún vídeo comentado y bueno, varios motivos personales varios motivos que han ido sucediendo uno tras otro y nada, ya estamos aquí con fuerza, con ganas de seguir con esta gran serie con este gran juego como es el FIFA 15 y en general los FIFA y nada señores sin más preámbulo sin más dilación empecemos con la alineación de la Unión Deportiva Las Palmas con Raúl Cristian Fernández Aitami Artiles David García Dani Castellano Javi Castellano Vicente Gómez Valerón Naus Alemán Figueroa y Guzmán y en el banquillo tenemos a Casto David Simón Asdrúbal Tironet Hércules Rogué Araujo ahora seguimos con la alineación del Barcelona B con Adrián Hortolá Patrick Bagnán Edgar Ié Grimaldo Agostinho Sergi Samper Roa Rodri Adama y Joan Román y en el banquillo a Jali Lobic Dongu Shafak vaya nombre Sandro José Suárez Luca Gafarot Jackney Villo vaya nombre tiene esta gente señores y señoras vaya nombrecitos y bueno vamos a ver como empieza este partido vamos a ver que tal se le da a las palmas este gran inicio y bueno vamos allá con este inicio de partido su siguiente la han deportido a las palmas a su derecha el FC Barcelona B y aquí arranca este partido ahí la lleva Valerón Valerón para Vicente Gómez Vicente Gómez es capisaria Vicente Gómez recorta Vicente Gómez tirada la despeja la defensa ahí está Balón que llega Figueroa Balón para Javi Castellano que tira de primera despeja la defensa pero tira Adrián Ortolo abre tiene para el Barça se ha quedado para las palmas ahí la va a dejando Javi Castellano para Asdrubal Asdrubal para Vicente Gómez Vicente Gómez para Gran Araujo sigue Araujo Araujo se va a identidad sigue Araujo Araujo para Asdrubal Asdrubal tira gol 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 de Asdrubal en el minuto cincuenta de partido una de las mejores o única ocasión de momento de las palmas y la mete entre los tres palos Unión Deportiva de las palmas 1 Barça B 0 ahí la lleva Sergi Sampe Joan Román para el FC Barcelona sigue Joan se va de 1 sigue Sergi Sergi recorta Sergi Araujo Araujo para el FC Barcelona Balón para Guzmán Sigue Guzmán Guzmán Vicente Gómez al palo Araujo sigue las palmas minuto 90 las palmas a Chilla las palmas quieren el segundo gol para las duos las duos para el FC Barcelona tira fuera la última ocasión y aquí finaliza este partido en el partido de las palmas 1 FC Barcelona B 1 aquí vemos los tiros a puerta las palmas han tirado 6 tiros a puerta el Barça solo ha tirado 1 y ha sido el gol vaya partido más patético vaya partido más malo de la Unión Deportiva las palmas pero bueno rascamos un puntito y seguimos adelante y ahora vamos a ver la clasificación como estamos y aquí vemos como seguimos quinto 30 puntitos a 4 del segundo que es el Beti a 9 del primero que es el Valladolid tenemos que seguir con la lucha poquito a poquito pero nos mantenemos en esos 6 primeros puestos que es nuestro objetivo esos 6 primeros puestos para intentar acceder a la primera división y bueno chavales vídeo corto espero que os haya gustado like, favoritos y nos vemos en el siguiente hasta luego